Un supuesto video del enfrentamiento registrado el pasado martes en la tenencia de La Ruana, donde murieron 11 personas, comienza a ser difundido en redes sociales. El material con duración de 2 minutos 50 segundos muestra como un grupo de gente armada se concentra en un predio y poco después comienza a cubrirse atrás de algunos vehículos. Inmediatamente comienzan a escucharse las primeras ráfagas. Que al principio ocurren con gran intensidad y poco a poco se escuchan más esporaditas. Entre las 11 víctimas se encuentra el hijo del fundador de los grupos de autodefensa, Hipólito Mora. El Universal Televisión